Bueno, pues esto es lo que nos encontramos a esta hora de la mañana en Marbella. Fijaros, la cantidad de cochinos que hay, los jabalíes que campan a sus anchas. ¿En qué parte? Bueno, pues aquí hay un cartelito que lo podéis ver. Esto es Calle Las Golondrinas. Calle Las Golondrinas, de aquí de Marbella. ¿Soluciones que se le puede dar por parte de la Junta de Andalucía, ayuntamientos y demás? Pues no tengo ni idea. Pero que sí, que estos animales son salvajes y aparte, en un momento dado, puede atacar a cualquier persona.